El comercio y el turismo en la Ciudad de México resienten más de un mes de marchas de los maestros. Los comerciantes en números rojos serán apoyados por las afectaciones que sufrieron del 20 de agosto al 7 de septiembre. El programa contempla sólo a 1,828 comercios en un perímetro de 300 metros alrededor del Zócalo. En este territorio, ¿dónde calculamos o estimamos que dejaron de vender 200 millones de pesos en este período de afectación? Recibirán créditos a bajo costo, además de una condonación en el pago de impuesto por nómina y predial, y a los que perdieron su trabajo, un seguro. La actividad turística es de las más golpeadas. Tenemos datos de que ya se han cancelado hasta el 15 o el 20% de las reservaciones que había para el fin de año. Bueno, también hay excepción de impuesto para ellos, es decir, para los hoteleros que han visto afectado esto. Hay un impuesto por hospedaje que también está siendo tratado y va a ser incluido. El primer cuadro parece un campo de batalla en disputa. Rejas y policías que ahuyentan al turista. Es un espacio de donde hay fuga, de donde hay fuga de movimiento, donde hay espacios que ya no concentran la movilidad social, sino que expulsan. Las afectaciones no se limitan al primer cuadro y la autoridad lo reconoce. Por eso es el que invierte más en seguridad. Bucareli vive en plantón o en manifestación permanente. En la calle sede de la Secretaría de Gobernación, 57 comercios quebraron. Sus propietarios también pueden pedir ayuda. También ellos tienen, digamos, un encauzamiento especial para poder resarcir y apoyarlos en los mismos términos. Se calcula que solo en 24 manzanas del primer cuadro de la ciudad, las pérdidas alcanzan 10 millones de pesos diarios. Juan Antonio Cruz, Proyecto 40.